32.000 millones 500 veces Dicen que somos los campeones mundiales de la solidaridad y nos creemos eso al menos una vez al año Solidaridad se parece mucho a la filantropía pero no son lo mismo y en esta última estamos lejos de ser campeones La filantropía es cuando tú, empresario o persona que te ha ido bien en la vida tú dices yo me voy a comprometer a algo yo sé que esta escuela es una escuela que no está muy bien no está muy bien instalada ¿Cuánto vale mantener esta escuela y arreglarla por 5 años? La Teletón está pensando precisamente en la filantropía para financiar algunos centros y dejar el aporte de la gente solo para rehabilitación Y lo que nosotros ahora estamos buscando en la Teletón es encontrar actos filantrópicos en cada uno de los centros Filantropía no es solo dar dinero es dar tiempo, ser voluntario, involucrarse y asumir un compromiso en el tiempo desde una persona natural hasta una empresa Según el Servicio de Impuestos Internos en Chile se dona al año unos 250 millones de dólares una cifra importante pero baja si se considera que hay 8.000 familias que cuentan con un patrimonio líquido para invertir superior al millón de dólares En Chile si a alguien le va bien lo único que quiere es que nadie sepa que le va bien para que nadie le pida nada y esto es una cuestión cultural existe aquí en Chile pero poquitito Red de Alimentos es un gran ejemplo de filantropía 104 empresas le donan a esta corporación los alimentos que ya no serán comercializados ya sea porque están por vencer o están mal etiquetados o en sobrestock ¿Qué hacen con estos alimentos? Se entregan rápidamente a 230 organizaciones sociales que ayudan a niños y adultos de escasos recursos ¿Y qué hacen ellos? Ellos eligen el tipo de producto y la cantidad de productos que ellos necesitan Desde que comenzó a funcionar el año 2010 la Red de Alimentos ya rescató y entregó 26 millones de kilos de comida permitiendo a las organizaciones sociales hacer un gran ahorro pero a Red de Alimentos todo esto le costó y mucho Hay tres tipos de países desde el punto de vista tributario respecto a las donaciones los países que incentivan la donación los países que son neutros y los países que castigan Chile lamentablemente y eso está de a poco cambiando lidera con el castigo a la donación Tenemos también que conseguir que haya leyes que ayuden a la filantropía Es precisamente lo que piensa Magdalena Aninat para la directora del Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez hay que modificar la actual ley de donaciones para hacer menos engorroso el proceso Cuando uno quiere donar de hecho eso genera un costo a la donación o sea necesito un abogado y un contador bueno yo no me puedo pagar eso entonces mejor no dono Pero las personas tienen incentivos para donar en ciertos ámbitos en cultura, en temas sociales pero no a las universidades El escollo existe tanto así que la Universidad Católica acaba de convocar a sus 130.000 ex-alumnos para que colaboren en un endowment fondo de reserva su meta es juntar 300 millones de dólares Las principales universidades del mundo tienen estos fondos de reserva o endowment Un área en la que quieren invertir estos fondos es en la investigación científica El profesor Alexis Calergis sabe lo difícil que es conseguir financiamiento junto a un equipo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica navega hace 12 años entre pipetas y microscopios desarrollando el que será sin duda un avance médico de relevancia mundial la primera vacuna contra el virus incisial el mismo que cada invierno colapsa hospitales con miles de niños y adultos En 2 a 3 años la vacuna podría estar disponible pero necesitamos justamente poder levantar los recursos La vacuna ya pasó con éxito las primeras pruebas clínicas en pacientes pero faltan otras dos etapas El compromiso de la Universidad es que pueda ser incorporada en el Plan Nacional de Vacunación Hace poco una revista internacional de muy alto prestigio que se llama Lancet nos destacó como la única vacuna en el mundo actualmente disponible para ser usada en recién nacidos La vacuna permitirá un ahorro millonario al Estado y a miles de familias los recién nacidos contagiados pueden llegar a estar más de 13 días hospitalizados con un costo promedio que supera los 700 mil pesos Este tipo de investigaciones son costosas y creo que el invertir en conocimiento esto puede ser tremendamente exitoso para esa sociedad La filantropía, una palabra difícil de entender pero que permite apoyar causas con las que es casi imposible no estar de acuerdo combatir la pobreza, las enfermedades, mejorar la educación pero sobre todo cumplir sueños ¡1 millones! ¡32 mil millones! ¡500 millones! ¡1 millones! ¡1 millones! ¡2 millones! Gracias.